Nada más abrir el kit nos vienen dos paños, uno húmedo y otro mojado. Primero utilizaremos el húmedo para eliminar todo el exceso de porquería que tiene nuestra pantalla y luego utilizaremos el seco para darle un mejor acabado. El tercer paso será coger estas pegatinas que nos vienen, bueno, cogeremos la más grande y empezaremos a pulsar en la pantalla intentando pegar todas las motas de polvo que se encuentren instaladas. El cuarto paso es el más delicado de todos, cogeremos ya nuestro cristal templado y vamos a proceder de esta forma. Nos iremos al vértice, allí donde está esta pegatina y despegaremos la película que trae. Ese lado del cristal templado es el que pegará con nuestra pantalla ya limpia e impoluta, pero no antes sin utilizar estas pegatinas más delgadas que las colocaremos de la manera que a nosotros nos convenga y nos permita un mejor manejo. Ahora nos toca sacar o demostrar nuestra destreza y nuestro temple. Haremos coincidir sobre todo los orificios de la cámara. Y el cuarto paso será de inmediato pulsar el centro del teléfono móvil para que de manera totalmente autónoma y automática se vaya pegando el cristal templado a nuestra pantalla. Hago un inciso, soy Aelsantos y este canal está dedicado a la aventura, el descubrimiento y la exploración. Te invito a suscribirte o mismamente darle a like. Parece una tontería, pero me ayudáis. Vamos a ir a un sitio totalmente desconocido. Se suele entrar por la ventana. Han dejado aquí como un sequio, como tributo al dios de la cueva. Vale, pues estamos súper cerca, súper cerca. Y aquí vemos las dos melusas. En el caso de que haya quedado alguna burbuja, con el paño seco lo utilizaremos y desplazaremos la burbuja hacia el exterior. Y en el caso de que haya quedado alguna partícula de polvo, despegaremos mínimamente el cristal templado y utilizaremos la pegatina. Deciros que este kit ha sido adquirido a través de Amazon. Os voy a dejar el link en la descripción.